Hola amores de mi vida, amores de mi mela, en el día de hoy voy a hacer un video que me están pidiendo mucho Bueno, no me están pidiendo mucho, lo iba a hacer, pero no lo hice porque estaba recogiendo información Y invité a Juanse para que hiciera este video en conjunto conmigo Hola a todos gente, ¿cómo están? Este no es mi canal, lo sé, obviamente que lo sé Pero estoy aquí, como dijo mi gran amigo, dijo, pues para reunirnos y para dar un poco de clases del DL Sí, sí, porque es muy lindo que amemos a nuestros chinos gays, pero tenemos que saber la historia Y tengo esta regla, porque al que se porte mal, reglazo, y vamos a hacer evaluación, así que pongan cuidado, hija mágica Y al final, sáquense un 10, pero bueno, ya empecemos a hablar de esto Para él le vuelan al asunto, vamos a desmenuzar y vamos a decirles cómo el BL llevó a Tailandia Ustedes saben que Tailandia es hasta como fobia horrible, maricaso Homofobia horrible La historia de los contenidos BL, hablando tanto de películas como de series en Tailandia Y en general en Asia, distan muchísimo de lo que aquí en Occidente inició o el motivo Pues principalmente en todos nuestros países occidentales El cine, las series y todas las representaciones de medios de la comunidad LGBT Se utilizaron en un comienzo como medio de expresión y libertad Por eso encontramos muchísimo que al explorar en los cines, en las películas, en las series más antiguas Especialmente de la década de los 80, nos encontramos con historias muy crudas, muy fuertes No tan ligadas, digamos, al romance ni nada por el estilo Sino a la realidad de lo que fue la comunidad LGBT en esos años En Oriente nos encontramos con una historia completamente diferente Pues aquí como tal, tanto series, BL, Yaoy, Yuri o todo este tipo de representaciones No buscan, digámoslo así, aportar visibilidad o ayudar en los derechos Ni nada de estas cosas hacia la comunidad LGBT En casi toda Asia estos productos, ya sea escritos, series, cine, etc. Tienden a tener un enfoque mucho más comercial Por lo que tal como encontramos las típicas historias de la protagonista muy princesada Con su príncipe azul, encontramos gran similitud en las series BL Pues como digo, al ser productos netamente comerciales No buscan adentrarse tanto en las problemáticas de las parejas homosexuales o etc Sino que buscan, como tal, contar historias buenas, interesantes Mostrando un poco de la realidad, quizás con un toque más de drama Para que sea más interesante, que sean comerciales y, digámoslo, llamativas Para esta serie llegar a Tailandia fue como que Primero no las aceptaron mucho, pero obviamente sí la aceptación de la comunidad LGBT Bueno, eso fue un peor, River Vamos aquí, vamos a señalar de principio a fin Lo que nosotros suponemos, porque nosotros en Google Primera vez que Google no funciona También está en cuarentena Es casa, si escuchan un clic, 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 clic Es porque mi hermano está jugando LOL Ok, pero eso ya es normal en mis videos Mis videos siempre me interrumpen Comencemos El BL llegó a Tailandia, si no estoy mal Con una de las primeras series que protagonizaron Dos chicos, que fue Love Sick Love Sick fue una de las primeras series en tener a dos protagonistas chicos Y cosí clic, clic, la tanto, pero ¡Mátalo! ¡Rápido! Fue la primera en tener a dos chicos como protagonistas de un BL O bueno, en esa época se llamaban Doramas O sea, no estaban conjuntos como que ¡Ay no! Voice Love, o sea Dorian, o eso es lo que nosotros hemos investigado La verdad, si me equivoco, díganme Porque la verdad estoy en cuarentena Yo no recuerdo muchas cosas de la hora en cuarentena Porque mi mente está como que Después de eso Después de esta serie Así que digamos Se fueron cambiando un poquito las cosas Y vinieron como que Unas series que también fueron marcando Digamos que todo esto Pero eso ya lo diremos más o menos allá Cosas importantes Con el Acogida que tuvo la pareja de Love Sick Como que la cadena dijo Bueno marica, vamos a sacar la segunda temporada O yo no sé Eso es lo que uno supone Porque la verdad es que no hay mucha información así concisa De cuál fue el primero La verdad Si habían películas O personajes LGBT Pero no eran como que tan Ajá Pero con esa acogida que tuvo Love Sick Muchas cadenas también Y muchas Muchas cadenas Muchas productoras Se dieron cuenta que Le llegó público Y es ahí cuando comenzaron a adaptar De novelas A series O películas Estas historias Muchas de estas historias Son de Wattpad ¿Ok? La mayoría de estas historias Son escritas por mujeres Eso O sea Girl Power Bitch Bitch Motherfucker Son escritas por mujeres La mayoría La gran mayoría Pocos son los escritores Hombres Pero el resto siempre son mujeres No sé Que las mujeres tienen esa chispa de Para el biel Obviamente hay biel Que hay un escrito a hombres Que son buenos Pero es que no sé La mayoría son niñas Porque antes Esto se basaba mucho En el público femenino Pero con la acogida Que ha tenido Y la popularidad Que ha tenido También se ha acogido Público masculino Públicos masculinos Hombres que no son gays Pero que les gusta Este tipo de series O sea Miren como se está ampliando Cabe resaltar Muy importante Que a diferencia De occidente En oriente Este ámbito Especialmente el biel Tiene un sector Sumamente definido Y establecido Pues aquí no me refiero Centrado únicamente En Tailandia Sino en general A toda Asia Por ejemplo Con Japón Con el yaoi Los animes Y demás De esta temática Pues el público objetivo De todas estas historias Biel O chico por chico Es el público femenino Por eso es que Encontramos tantas similitudes Entre muchas historias Biel Con muchos animes Shoujo O historias románticas Heterosexuales Incluso Cabe resaltar Que la gran mayoría De productos Biel De toda Asia Son creados O concebidos Por mujeres De ahí se viene El ámbito Que por ejemplo En Japón Tengamos la denominación De Fuyoshi O Fuhoshi Y también Que por ejemplo En las series Biel tailandesas Casi siempre Nos topemos Con estos personajes Secundarios Que son femeninos Estas novelas O estas series Bueno Estas novelas O estas historias Se hicieron populares En Wattpad La mayoría son de Escritores independientes Y entonces Las cadenas Al notar que Marica Estás teniendo acogida A esto de 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 Y nos dio Muchísimos series O Muchísimas series Y películas Biel Que quedan Como que Marica Fueron las Primeras Oh my god Obviamente Hay más cadenas Y más Y más Televisoras O más Productoras Que También fueron Las primeras En adaptar Este tipo De cosas Porque se dieron Cuenta Que Marica Daba Plata Daba Plata Simplemente Adaptar Una novela Famosa De Wattpad Que ya Estaba Que ya Tiene Su Público Que Ellos Pensar Y Crear Una Serie Nueva Y También Como que Se dieron Cuenta Que ya Como que Los Doramas Mujer Hombre Estaban Como que Medio M La verdad Es que La mayoría De Historias Biel Comenzaron Desde Las Mismas Fans Que Hacían Sus Relatos Fan Fics Historias Novelas Como quieran Llamarle En Los Diversos Medios De Escritura Internet Tenemos Ejemplos Como Wattpad Etc Que Estas Historias Al Volverse Tan Populares Pues Muchas Editoriales Quisieron Pasarlos A Libros Reales Con Esas Historias Que Atrapaban Al Público Un Army En El Sentido De Fanáticas Niñas Mujeres Así Super Bombis O sea Se dieron Cuenta De eso Entonces Comenzaron A Producir Serias Comenzaron A Producir Películas Comenzaron A adaptar Más Novelas De Wattpad O Físicas Que Ya Estaban A Series Y Así Fue Como Todo El Viel Se Fue Así Como Que Poniendo Obviamente Por Internet Por Los Piratas Fue Llegando A Otros Países A Otras Ciudades Del Mundo Mundial Y Fue Cuando Todo Esto Comenzó A Florecer Pero Obviamente Todo Este Movimiento Y Todo Esta Cosa Del Mundo Mundial Fue Digamos Que Gracias A Series Que Han Marcado Historias Series Que Han Roto Estereotipos Records Series Que Que Marica Han Quedado Como Las Primeras Y Las Que Habieron Gran Campo Porque No Es Lo Mismo Una Serie Que Ok Que Sea Buena Una Serie Que Con Su Producción Que Con Su Historia Que Su Química Con Los Personajes Llegue Y Haga Boom Antes Mucho Antes De Introducirnos Al Mundo De La Televisión Obviamente Tal Como Sucedió En Occidente El Primer Digámoslo Así Eslabón O El Primer Paso Fue Claramente El Cine Las Primeras Historias Biel O Boys Love Que Llegaron A Tailandia Fue A Través Del Cine Por Eso Encontramos Que Hubo Una Época En La Que Tailandia Tenía Gran Cantidad De Cine Biel Tales Como Love Of Siam Water Boy My Bromas Y Esta Larga Lista De Películas Fueron Las Que Dieron Comienzo Como Tal Al Mundo Biel Fueron Los Tops Esas Serias Fueron Lo Más Más Y Gracias A Esa Serie Es Que El Biel Se Posicionó En Dolce Ahora Que Ahora En Tailandia Es Como Que Marica Es Más Recomendable Hacer Una serie Biel Que Un Dorama Obviamente Hay Doramas Súper Famosos Como Boys Overflow La Yo Pienso Que Esas Son Etapas Antes Era Muy Famos Los Doramas Ahora Famos El Donde Se Estabilicen Y Pues Ya Estén En Conjunto La Verdad Todo Es Evolución Todos Son Cambios La Gente Se Evoluciona Se Adapta Oh My God También 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 Digamos Que Estas Novelas Tuvieron Una Gran Acogida Porque En La Televisora Tailandesa O En La Televisora Mundial Siempre Las Historias LGBT Tenían Finales Tristes Trágicos Astillitas History Maldita Sea Pero Que Demostraban Que Las Personas De La Comunidad LGBT IQ Plus XYZ Signo De Interrogación Porque No se Que Más Pien Cada Año Salen Más Sexualidades Y Eso Está Bien Porque La Gente Evoluciona Marica Un día Te Gusta Un Pato Otro Día Te Gusta Un Perro Un Día Te Gusta Alguien Otro Día Te Gusta Otra Cosa No Sé La Gente Libre Hacer Lo Que Se De La Gana En Este Mundo Mientras No Le Haga Daño A Nadie O Algo Entonces Debido A Estos Finales Felices La Gente Se Acogió Más Y Ya Comenzaron A Abrirse Campos La Gente LGBT Le Comenzó A Habían Protagonistas De Series Biel Ganándose Premios Protagonistas De Series Biel Rompiendo Récords Protagonistas De Series Biel Series Biel Dándola Y Mundialmente Esto ha sido Una evolución Una lucha De los Fanboys Fangirls Y sus Actores Y sus Series Favoritas Y es que Realmente El mundo Biel Ha tenido Un Grandísimo Avance En Los Últimos Años No Solamente En Cantidad De Producciones Sino Con Productoras Tales Como GMM TV Wabi Sabi O Demás Que Centran Su Contenido Casi Exclusivamente O Le Dan Gran Relación Al Contenido Biel Por La Gran Fama Asimismo Las Producciones Han Avanzado A Pasos Agigantados Ofreciéndonos Variedad De Historias Variedad De Situaciones Mejor Producción En Las Series Y Un Mundo Mucho Más Competido Pues Ahora Anualmente Nos Topamos Con Una Gran Cantidad De Series De Diversas Casas Productoras Tanto Independientes Como Famosas Bueno Amores Espero que les haya gustado Esta Cómo El Llegó A Tailandia O Cómo Se Hizo Más Popular Porque Ya Cosas LGBT Habían Sino Que La Popularizas Pero Si Quieren Escuchar La Segunda Parte De Esta Historia Biel Clase Como Quieran Decirle Pues Vayan A Mi Canal Que Ya Mismo Está La Siguiente Parte Donde Aquí Ya Tuvimos La Historia Pero Allá Pasaremos A Hablar Un Poquillo Sobre Las Más Importantes Series Que Nos Dieron Un Grandísimo Avance En El Mundo Del Biel Tailand Best Muchas Gracias A Tico Por Invitarme Y Bueno Nos Vemos En La Segunda Parte En Mi Canal Si No Se Olviden Suscríbanse A Tico A Mi Síganos Mejor Dicho Amamos One Pick Forever Y Nos Vemos Allá En Mi Canal Vayan Ya Rápido Al Terminar Esto Segunda Clase Corran Así Que Adiosito Esto ha sido todo Amor Espero que les haya gustado El video No olviden Compartirlo Dale Like Y Seguid Me En Todas Mis Redes Sociales Que Están En La Descripción Y Gracias Por Estar En Este Video Conmigo Adió